¿Cuánto está haciendo un monólogo? A mí no me dejan Y vamos por los números que hay que poner Entonces tú ahora te coges y sustituyes Tú haces Vamos a ver 1 partido Menos 8 menos 2 Con la calculadora 1 partido menos 10 Menos 0,1 ¿Vale? A ver, para 1 sería 1 partido 1 menos 2 1 partido menos 1 Que es menos 1 Menos 1 1 partido 1,9 menos 2 Esto es 1 partido menos 0,1 Que es menos 10 Este no 2,1 1 partido 2,1 menos 2 1 partido 0,1 Que es 10 1 partido 3 menos 2 1 partido 1 Que es 1 Y 1 partido 12 menos 2 1 partido 10 Que es 0,1 Tú estás viendo Que yo te lo he puesto Pinchuito Para que te salgan Números bonitos aquí Tú lo ves o no Por eso pongo estos números aquí Y ahora te vas a fijar En el otro detalle Las cuentas las haces tú ahora Guapo Tú verás el detalle ahora Lo vas a flipar Vas a decir Servicio Eres un monstruo A ver, dilo O se le era un monstruo Ahí, bien dicho No digo que ha dicho monstruo Bien, monstruo No monstruo Monstruo Eres un monstruo No En andaluz Dice monstruo Porque es un idioma Ya está Un vicio Vicio Eres un vicio Uno ve que vicio Que puede servir Para muchas afecciones Un vicio Un tío muy grande Una tío muy grande No vaya vicio Las riquezas de nuestro idioma Cuando os digan que es un dialecto Le levanté la mano y decir No, no, perdón Es un idioma Vamos a ver La acíntota vértica esa Que es X igual a 2 Tú la dibuja Haz una rayita Haz así Eso es X igual a 2 Y tú veras los puntos alrededor ¿Cómo quedan? Menos 8 Menos 0,1 1 Menos 1 1,9 Menos 10 Te viene para acá Para abajo Haz así 2,1 10 3,1 12 0,1 Eso es lo que se llama De toda la vida Una hipérbola ¿Vale? Y el numerito este de abajo Te indica Donde estás centrado Estamos para acá Vamos para allá ¿Vale? Si el número este Es positivo Te queda No, te queda así Como este Y si es negativo Te queda así Por aquí Y por aquí ¿Vale? Si es positiva Sí Y si es negativa Aquí Si es un Más 2 Te queda por otro lado Eso Si es un Menos 2 Te queda por eso Pero Teniendo en cuenta El signo Bueno El lado da igual Positiva aquí Negativa aquí Y ya está Esa es la cintota horizontal Pero yo las 4 de ahí Que no he visto ninguna ¿Vale?